¡Hay nada que festejar! ¡Hay nada que festejar! ¡Hay nada que festejar! Celebramos la lucha de nuestras hermanas, que se dejan la vida en nuestros territorios y los nuestros, que las dejamos aquí también en los CIEs, en las cárceles. Celebramos la vida y celebramos la resistencia. La resistencia de nuestros pueblos que están dando ejemplo del otro lado del charco, como Ecuador y otras poblaciones que se están levantando contra el capitalismo y contra el imperialismo colonial. ¡Qué suerte que yo ya tengo la libertad de mi pecho! ¡La libertad de los pueblos hoy cantan por sus derechos! ¡La libertad de los pueblos hoy cantan por sus derechos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha migrante por una vida libre! ¡Sí estao, siga estao, siga estao, siga estao, siga estao contra el Estado contra el racismo, la persona está pegada. ¡Aquí se construye la riqueza europea! ¡Aquí se construye la riqueza europea! ¡Carmen! ¡Figuen! ¡Fue nada sin fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! El 12 de octubre para nosotros el colectivo LGTBI es un día tan importante porque es cuando el cis heteropatriarcado que venía de Europa se instauró en Latinoamérica eliminando todos los géneros que teníamos, instaurando el binarismo y nos afecta profundamente. Por eso nos relacionamos con el 12 de octubre para salir a luchar en las calles por nuestros derechos. Hoy nosotros no tenemos que celebrar nada, tenemos que denunciar que la colonización sigue porque las empresas españolas, canadienses, chinas, siguen destruyendo nuestros países, están contaminando nuestros ríos, están sacando oro y no pagando impuestos, sacan petróleo, destruyen todo nuestro hábitat, China quiere carne, soya y con esos pedidos se destruye nuestro hábitat, se destruyen los pueblos indígenas donde han vivido siempre, toda la vida. Entonces hoy no es celebración, la colonización sigue de otra forma pero sigue. 527 años de resistencia, nuestro pasado es nuestro futuro, los presos políticos hoy están en los IES, los asesinatos trans y trans y trans son políticos. Esta es la base material de su riqueza, aquí las plumíferas enunciamos vuestros apellidos esclavistas, Gatey, Esparza, López y López, Manzanero, Xifre, Viada y Buñol, Rey y Ferrer, Vidal, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!